Bueno, este video es para informarles que siempre yo no me voy de YouTube, ya que quiero que vayan viendo cómo voy mejorando en cómo dibujo mis voces. Entonces, ah, y también me motivó los comentarios positivos que había en el otro video. Y por eso, prepárense porque pronto habrá un nuevo video, como en una semana o algo. Bueno, también quiero informarles que no habrá videos tan seguido, pero igual no se les suscriban, sigan apoyando al canal. Y yo me despido el día de hoy, prepárense para un nuevo video.